Bienvenido a este vídeo número 2 de esta serie conocida como plantas para principiantes. Hola, hola, yo soy Sofía de Bellotas y si no sabes más o menos de qué estamos hablando, ve a ver el vídeo anterior que te dejo por aquí o aquí, donde en aquel vídeo les menciono que vamos a hacer una serie de todas las plantas del vídeo anterior que les mencioné y la planta que toca el día de hoy es la Sansevieria. Les voy a estar contando absolutamente todo lo que necesitan saber de esta planta para que puedan tenerla en sus casas y que no se mueran en el intento. Antes que nada, obviamente no te olvides de irme a seguir a todas mis redes sociales, te dejo de este lado mi Instagram, donde hablamos de plantitas y estamos más en contacto. También te dejo mi Instagram personal, también mi TikTok y obviamente no te puede faltar irte a dar una vuelta por mi página web, que es esta que ves aquí, es www.bibiotas.com, donde puedes encontrar todos los productos para el cuidado de tus plantas y también para ti, que eres una señora de las plantas. En la parte de abajo te dejo un código de descuento por si lo quieres utilizar. Ahora sí, vamos a comenzar con esta serie. La planta número 1 que vamos a hablar es la Sansevieria, también conocida como lengua de gato, lengua de suegra o lengua de tigre. Esta es una planta que posee unas hojas carnosas, erectas, de color verde y en el centro tiene unas franjas amarillas. Ocasionalmente se ven las plantas sin franjas amarillas, lo que significa es que se han cultivado a partir de esquejes por hoja y no por separación de hijuelos. Las Sansevierias son las plantas de interior más conocidas, ya que son duraderas, económicas y fáciles de cuidar. Y especialmente son plantas que se adaptan si en tu casa tienes calefacción, porque muchas plantitas no sobreviven a esto, pero las Sansevierias sí. Estas son unas plantas que son originarias de África Occidental y reciben el nombre en honor al príncipe italiano del siglo XVIII. Y bueno, ahí te van las condiciones ideales para mantener sana y perfecta a tus Sansevierias. En cuanto a la luz y ubicación, ella requiere una muy buena iluminación, así que le va a encantar las habitaciones con mucha luz. Ella también tolera la sombra, pero tardará mucho más tiempo en crecer. Pero si tú ya tienes una de estas plantas y la tienes regularmente en sombra, te recomiendo que la saques paulatinamente a exponerse un poco a la luz solar. Temperatura. Como son originarias de los trópicos, viven bien en las temperaturas de 18 y 27 grados centígrados. También sobreviven a los 13 grados, pero dejan de crecer debajo de los 15 grados. Así que hay que tener eso en cuenta. Entre los 13 y los 15 grados debes de asegurarte de que el sustrato esté casi seco. Y sobre todo debes de protegerla de los fríos extremos. El riego. Y creo que este es uno de los puntos más importantes y que más se nos suelen escapar porque normalmente se nos mueren. Esta es una planta que cuando la vayas a regar, debes de regarla muy bien. Que esté bien mojada por completo. Pero para su próximo riego debes de dejarla que se seque por completo ese sustrato. Así que su riego debe de ser bastante moderado. Yo no te puedo decir que la riegues un día sí y un día no. Esto no debe de pasar, pero debes de estar muy consciente de que debes estar checando el sustrato para ver qué tan húmedo o seco está. El abono. Esta es una plantita que debes de estar abonando aproximadamente cada tres semanas en su periodo de crecimiento. Pero recuerda que nunca debes de abusar del abono. Ya sabes que en Villotas puedes encontrar cualquiera de estos dos bellos productos para abonar a tus plantas y que no las van a dañar. El siguiente punto es el sustrato. Esta es una planta que no es muy exigente con el sustrato, pero sí le encanta que la tierra esté bastante apretada. Así que yo te recomiendo que la coloques en una maceta un poco más pequeña para que se sienta un poco más compactada. El sustrato que yo te recomiendo es el universal. El que tiene una base de tierra negra, humus de lombriz, fibra de coco, perlita y vermiculita. Las sansevierias también son unas plantitas muy fáciles de reproducir. Puedes hacer un corte en sus hojas, colocarla en agua y crecer a una nueva planta. O bien puedes hacerlo por separación. Y ahora te voy a decir las principales amenazas de la sansevieria. Lo bueno de esta bella planta es que la verdad casi no tiene plaga. Es muy resistente y por eso no suelen llegar distintos tipos de plagas. Uno de los problemas más comunes que tenemos con esta planta es el exceso, es el exceso de riego. El tallo principalmente empieza a humedecerse y no hay forma de recuperar la planta. Cuando veas manchas marrones en las sansevierias, puede deberse también a un exceso de riego. Si tu planta está perdiendo color, este puede estar indicando que le está haciendo falta luz. Así que muévela a un lugar mucho más iluminado. Una de las plantas que normalmente pueden llegar a esta planta es la cochinilla algodonosa. Te recomiendo que le coloques jabón potásico con aceite de neem y la podrás combatir rápidamente. Ya sabes que lo puedes encontrar en mi página web. Y listo, estos son los cuidados que necesitas saber de tu sansevieria. Con todos estos datos que te acabo de dar, yo no se te debe de morir para nada esta planta. Ya sabes que este es el vídeo 2 de esta serie de plantas para principiantes. No te puedes perder el siguiente, así que suscríbete. No te olvides de irme a seguir a todas mis redes sociales. En la parte de abajo te dejo un código de descuento de mi página web y esto sería todo para el vídeo. Nos vemos en el vídeo 3 con los potos. Ya sabes, yo soy Sofía de Bellotas y nos vemos a la próxima. Bye! ¡Suscríbete!